Una nueva charla, a través, obviamente, de manera virtual, ¿está bien? De manera virtual, por la página de Mobejupa, en vivo, en Facebook, el sábado a las 19 horas. Voy a estar hablando, representando a mis compañeros, con el licenciado Matías Moreno, que es actualmente el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que nada, todo esto se da en el marco de los 10 años de Mobejupa, cuando familiares, desaparecidos, trabajadores, se han reunido en una organización conocida como Mobejupa y han dicho, bueno, la lucha de los derechos humanos está presente en Coronel Rosales. Así que bueno, a partir de ese día, del 19 de noviembre del 2011, 2010, perdón, se encaró una lucha por los derechos humanos, reivindicando los derechos humanos de ayer y hoy. Y bueno, y hace poco se han incluido jóvenes a la lucha de los derechos humanos en Mutalda. Y bueno, con el trabajo mancomunado entre jóvenes, adultos y también la Secretaría de Derechos Humanos, que si bien en estos últimos cuatro años nos ha dejado medio varado, ahora hubo una nueva, como hay una nueva gestión, hay una nueva política hacia las organizaciones, hacia las organizaciones de base, ¿no? Y bueno, de una manera de agradecer este trabajo y esta preocupación y ocupación de los organismos y los organismos gubernamentales de derechos humanos, queremos en el marco de estos 10 años reivindicar esa lucha y bueno, tener una charla con nuestros representantes, ¿no? A nivel gubernamental. Y esta vez le toca a Matías Morero, que como decía bien al principio, es el subdirector de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuándonos un poquito cuál va a ser el eje temático de esta charla y de qué manera todos aquellos interesados van a poder acceder a la misma. Perfecto. El eje temático de esta charla va a ser, bueno, su trabajo en derechos humanos en general y bueno, su trabajo en la Secretaría. Si bien él asumió hace poco, él está presente trabajando en la Secretaría de manera no gubernamental y en los últimos cuatro años ya tiene un trabajo y un recorrido en lo que es derechos humanos. Entonces, bueno, es más o menos presentar de manera allegada a todos este trabajo que él viene haciendo de manera virtual en la página de Movejupa, como había dicho, este sábado a las 19 horas, dado en el marco de los 10 años de Movejupa con otros conversatorios que tendremos más adelante. O sea, no es que la gente va a poder ingresar, no es un Zoom donde la gente va a poder preguntar. Claro, no. Es como, por ejemplo, la transmisión que hacen ustedes con el medio, bueno, la hacemos nosotros, pero por la página de Movejupa. Muy bien. Así que el sábado a las 19 horas le va a llegar la notificación de que Movejupa está transmitiendo en vivo. Así que, bueno, para que les sea más fácil, obviamente, los invitamos a todos a que den me gusta a la página para que la notificación les llegue y, bueno, se enteren también de todas las cosas que nosotros estamos haciendo como Organismo de Derechos Humanos, reconocido acá en Punta Alta y, bueno, también en la región. De todas formas, ustedes tienen la página, la gente se puede comunicar si tiene alguna consulta. Así es, sí, sí. Y vos se la vas a trasladar. Sí, obvio. La idea es también que el conversatorio sea eso, ¿no? Un ida y vuelta donde el licenciado Moreno y yo podamos leer los comentarios y así generar una charla amena y, bueno, que la gente pregunte, se cope, comparta y, bueno, y así llegar esta lucha a todos los rincones de Punta Alta, de Colón Rosales y, bueno, también de la región. Muy bien. Recordados. Último, entonces, sábado. Sábado, 19 horas, por la página de Movejupa.